Muchas gracias doctora. Buenas noches. El día de hoy consideramos importante recordar por qué estamos todos en casa. El SARS-CoV-2 es el virus que causa COVID-19 y se transmite en pequeñas gotas de saliva que expulsan las personas que tienen la enfermedad. Aproximadamente el 85% de las personas que tengan la enfermedad serán síntomas leves que curarán de 10 a 15 días después. Sin embargo, en el 15% de las personas se puede desarrollar una enfermedad grave con desenlaces que pueden ser fatales. Las personas que tienen más riesgo ya las conocen, las hemos repetido cada día. Son los adultos mayores, embarazadas, personas que viven con enfermedades crónicas, personas con inmunosupresión. En la Secretaría de Salud de Veracruz tenemos capacidad para atender a pacientes por COVID-19. Contamos con infraestructura, personal, insumos, equipo tecnológico y de protección personal adecuado. Pero en esto, y en esto hay que ser muy precisos, si los casos tienen un incremento muy acelerado, la demanda de atención podría rebasar la capacidad instalada y poner en riesgo la vida de varias personas. Por eso estamos en casa. Estar en casa es la medida más efectiva para que aplanemos la curva ahora, ya que reducimos el riesgo de enfermar por coronavirus y de llevar esta enfermedad a casa, en donde viven nuestros abuelitos y nuestros familiares. También les recordamos que se ha lanzado la gran campaña Aplanemos la Curva Ahora. Consiste en que descubramos como familia lo valioso e importante que es pasar tiempo de calidad juntos, haciendo nuevas recetas de cocina, compartiendo un libro para leer y comentarlo, jugar en familia, hacerles en casa un espacio a nuestros niños para que tengan paz durante sus clases remotas. Tal vez no estén yendo a la escuela, pero es el momento de enseñar valores, de educar, de demostrarles a los más pequeños de la casa que no importa lo difícil que sea la adversidad, Veracruz es un pueblo fuerte, trabajador y alegre que logrará salir adelante. Las medidas de prevención, además de quedarse en casa, ya las conocen. Lavado frecuente de manos con agua y jabón, que al menos dure 30 segundos, estornudar y toser en el pliegue del brazo, no tocarse la cara, no tocar otras personas, limpiar las superficies repetidamente y usar cubrebocas solo si tenemos síntomas respiratorios. Continúa hasta el 30 de mayo la suspensión de todas las actividades no esenciales. No olvidemos a aquellos que con paciencia infinita y que nos dan su amor incondicional, tenemos que cuidar y proteger a nuestros adultos mayores. ¡Gracias!